¡Hola niños y niñas! Bienvenidos a un nuevo video de Equariders. Mi nombre es John y el día de hoy continuaremos conociendo las motos de la marca Sontes. Esta vez vamos a hablar de una moto con diseño Sport, llena de características de una motocicleta de primera clase. Ideal para movilizarnos diariamente por las calles de nuestra bella ciudad o para salir de ruta cuando se nos antoje. Estoy hablando de la Sontes X310, por ello he buscado la información necesaria para conocer todos los detalles técnicos de esta interesante motocicleta. Además, nos subiremos a sus lomos para sentir la experiencia de manejo que ofrece esta bebé. Así que vamos con la intro y comenzamos con el video niños y niñas. Este modelo es la inyección electrónica. Posee su motor con un cilindraje de 311.7 centímetros cúbicos. Es un mono cilíndrico de 4 tiempos a cadenilla con 4 válvulas y 6 velocidades. En cuanto a la potencia de este modelo, la empresa afirma que posee 34.8 caballos a 9500 revoluciones por minuto y un torque de 30 Nm a 7500 revoluciones por minuto. Todo su sistema es enfriado a través de un radiador de aceite por chasis y de un radiador líquido. En este sentido, estas características van a permitir que la moto alcance una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora. Esto si nos encontramos a nivel del mar. Sin embargo, en zonas más elevadas, por ejemplo a 2000 metros sobre el nivel del mar, el máximo que alcanza la motocicleta es de 150 kilómetros por hora. Asimismo, su peso en seco es de 157 kilogramos, el cual puede aumentar debido a que cuenta con un tanque de 15 litros de capacidad. El cual según la marca nos va a dar una autonomía de 525 kilómetros, dado que el rendimiento por litro es de aproximadamente 35 kilómetros. Esto como ya saben es en el modo eco, pues tiene un modo sport y ahí gasta más combustible. Como ya saben esto me lo comentaron las personas que atienden en la casa Sontes. Al igual que la cantidad de aceite que lleva esta nena, ya que me explicaron que esta princesa lleva 1.9 litros. Y como era de suponerse, únicamente se cuenta con el encendido eléctrico. Como podemos apreciar, esta moto tiene las mismas características técnicas y sistemas de enfriamiento que la B310 y la T310. Motos de las cuales ya hemos hablado en el canal. Esto se debe a que todos estos modelos de Sontes comparten el mismo motor. Esto con el objetivo de facilitar la adquisición de repuestos. Ya que todas estas cuatro motos llevan las mismas piezas interiores. Por otro lado, en su parte delantera se encuentra una rueda 110-70 con un rin 17. Mientras que en su parte trasera tiene una rueda 160-60 con un rin 17. En cuanto a la suspensión, la motocicleta trae barras invertidas en su tren delantero y monoshock en su tren posterior. Sus frenos son de disco. El delantero es un disco único de 300 milímetros, el cual es mordido por una pinza de dos pistones. Por su lado, el freno trasero consta de un disco de 230 milímetros, el cual es mordido por una pinza de un único pistón. En este sentido, cabe mencionar que la motocicleta cuenta con ABS Bosch, tanto en el freno delantero como en el freno trasero. Y desde mi experiencia, su frenada es excelente. Asimismo, al igual que en la mayoría de motos, la fuerza que se genera en el motor se transmite a la rueda trasera mediante una cadena. Por último, su iluminación es completamente LED y su precio al contado en Ecuador oscila entre los 5.800 y 6.000 dólares, que son 20 millones de pesos colombianos o 115.000 pesos mexicanos. Pero dejémonos de charlas niños y niñas y vamos a la acción. Hola muchachos y muchachas. En ocasiones, los planetas se alinean y como consecuencia se presentan fallos técnicos. Esto es lo que le ha sucedido a muchos youtubers. ¿Y qué creen? Hoy me tocó a mí. Así es. Lamentablemente, el audio de esta prueba de manejo se volvió completamente loco. Y extrañamente, lo que más se escucha es ruidos y mi voz, pues cero. Así que he decidido narrarles un poco de lo que fue este test drive, pero si desean verlo completo al final de este video, se los dejaré. Nuevamente me disculpo, pero en ocasiones hay fallos que realmente no dependen de mí, como ha sido este caso. Así que comencemos muchachos y muchachas. Las primeras impresiones que me dio esta moto es de ser muy cómoda, pues tiene una postura de manejo bastante confortable. Su asiento es realmente suave y quedamos perfectamente encajados en él. Así que es bastante complicado que nos movamos. De igual manera, las vibraciones y el ruido que se generan son mínimos y apenas los llegamos a sentir o escuchar. Esto en un viaje largo, créame, es bastante agradable. Eso sí, la moto es un poco alta, ya que yo con mis 170 centímetros apenas tocaba el suelo. Pero una vez que empezamos la marcha, créanme, es un vehículo que parece un juguete, por su comodidad y facilidad de manejo que nos ofrece. Por otro lado, cuando aceleramos obtenemos una excelente respuesta por parte del motor. Además, su carrenado ayuda muchísimo para que esta nena alcance una buena velocidad. Dado que tiene una excelente aerodinámica, pues nuestras rodillas y nuestro torso jamás llegan a sentir el viento. Esto gracias a su diseño y a su parabrisas, que realmente es una belleza y como les comenté en el video de la T310, se puede subir o bajar con tan solo presionar un botón. De igual manera, en las curvas la motocicleta tumba completamente sola y nosotros únicamente tenemos que ocuparnos en concentrarnos para evitar cualquier percance. Que realmente me parece que es muy difícil que nos suceda, ya que incorpora unos frenos excelentes que hacen que esta bebé se detenga de 50 kilómetros a 0 en menos de 5 metros. ¡Suscríbete al canal! Además, su sistema de ABS Bosch realmente funciona, ya que ninguna de las ruedas se me bloqueó en ningún momento cuando la estuve probando, y eso que en ocasiones sí que le exigía a la frenada. Finalmente, las luces que incorpora hacen su trabajo, pues su fuero principal ilumina muy bien, sus direccionales se diferencian desde grandes distancias, y su claxo o pito es realmente potente. Algo que se agradece muchísimo, ya que por lo general hay que cambiar el claxo. La verdad me siento muy mal que este video sea de esta manera, pero esperemos que en otra oportunidad les pueda traer una prueba de manejo directamente. ¡Suscríbete al canal! Muy bien niños y niñas, ahora que ya conocemos la ficha técnica de esta bebé, ya la hemos probado, creo que es hora de emitir una opinión personal, y considero que esta moto es muy cómoda para movilizarnos a través de la ciudad. Además, nos va a permitir realizar viajes de cualquier tipo, ya sea dentro de nuestra provincia o hacia otras regiones de cualquier país en el que vivamos, ya que posee una muy buena potencia que nos va a permitir disfrutar al máximo las carreteras que atravesemos. De igual manera, me parece bastante atractiva visualmente, pues cuenta con un diseño bastante agresivo y aerodinámico, pues en sus laterales incorpora unas protecciones que evitan que nuestras rodillas reciban el viento de manera directa, lo que deviene en una mayor comodidad para viajar. Cosas que hacen de esta moto una buena opción son su ABS en ambos frenos, su iluminación completamente LED, su bajo consumo y su potencia, la cual es excelente, ya que en teoría y en lo personal me permitió superar con mucha facilidad los 100 km por hora. Todo esto acompañado de dos tipos de radiador para realizar cualquier tipo de viaje, un asiento muy cómodo, un cargador USB y un parabrisas que se puede subir o bajar con tan solo presionar un botón. En conjunto tenemos una excelente moto para movilizarnos tanto en la ciudad como para realizar rutas muy extensas. Ahora que ya conoces más a fondo las características de esta moto, me gustaría conocer tu punto de vista, así que te invito a dejar tu opinión sobre esta moto en la caja de comentarios. O si ya eres el propietario de una X310, cuéntanos tu experiencia, que puede ayudar a muchas personas que quizás aún están dudando sobre comprarla o no. Yo sin más que regar me despido, soy John Parecua Riders y como siempre, les mando un abrazote, un saludote y ya saben, manejen con precaución. Chau chau. Se fila y se mace que hay un botoncito Si hay luces de partida que no juegas, ya he dicho esto Es un pulpo En caso de que estábamos a escali A ver, esto me gusta la postura de la montaña Me gusta la montaña Me gusta la montaña Pero yo va a tocar la montaña No se lo va a dar esa ponte Es un pulpo Era la montaña La montaña aberrante Son los pulpo Pero es un pulpo con una marcha con una marcha No, 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 no. hay una mano de tránsito para la distinción ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? hay una distinción al punto de vista poniendo el nombre pero ya después está el calurito que lo llaman a algunos lados muchos de cartera ahora me vas a disparar por un momento para ver la diferencia ahí sí No, no, no. esta es la cintura No, 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 no. 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 No, no, no.